Hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube, de Facebook? Me da un placer saludarles como siempre a su amigo Quique. Les deseo lo mejor para este 2018. Ya prontamente, hoy estamos a 31 de diciembre del 2017. Prontamente ya vamos a festejar el nuevo año. Les deseo lo mejor. Un abrazote de su amigo Quique, como siempre. Nos esperamos para el próximo año, para nuevos videos. Espero que se la pasen muy a gusto con su familia, con sus hermanos, con sus tíos. Que festejen a gusto. Y no se vayan a poner muy ebrios. No se que ponganse como placa de trailer hasta atrás. Nomás que sean responsables. No manejen. Cuando tomen, no manejen, acuérdense. Tomen un Uber o algo. Pero, vamos, no manejen porque es muy peligroso para ustedes y su familia. Les mando un abrazote, como siempre, a su amigo Quique. Feliz y próspero año 2018. Que se la pasen muy felices con su familia. Feliz 2018. Su amigo Quique, como siempre. Bye, bye. Nos vemos. Hasta luego. Un placer saludarles, como siempre. Bye, bye. Un placer saludarles. Un placer saludarles. Un placer saludarles.